Vamos a hacer una explicación del renderizado dinámico de arrays y de datos, ¿vale? Para que más o menos quede claro y que os ayude para este ejercicio, ¿vale? De modo que lo primero que vamos a hacer es directamente una especie de maquetación muy sencillita donde tenemos una aplicación y lo que vamos a hacer es una lista de frutas, ¿vale? Vamos a empezar si queréis con las frutas, que es el array más sencillo y luego lo vamos haciendo un poco más complicado. Con lo cual, lo que vamos a dibujar, por ejemplo, son cinco frutas, ¿vale? Y vamos a hacer una maquetación muy rápida de esto. Entonces aquí va a ser fruta item, no nos lo vamos a trabajar mucho, ¿vale? Y por otro lado lo que vamos a hacer es una maquetación básica para que no quede muy crudo el ejercicio, ¿vale? Y que quede algo bien. Entonces nada, lo que nos vamos a encontrar por un lado es que tenemos las frutas, luego el elemento fruta, ¿vale? Y luego vamos a poner alguna fruta que podamos cambiar a lo mejor y que esté activa con otro color o algo así, ¿vale? Entonces de esta manera ya tendríamos los selectores, ¿vale? Este selector nos va a valer para una fruta cuando también tenga la clase active, ¿vale? Por eso ponemos este ampersand delante. Si tenéis dudas con esto, pues consultad el vídeo de SAS donde viene explicado. ¿Vale? Entonces en el caso de las frutas, pues bueno, básicamente vamos a decirle que tenga un max width de 1080 píxeles. Bueno, bueno, un poquito menos de 860 píxeles. ¿Vale? Le vamos a decir que tenga un margin 2 rem auto, ¿vale? De tal manera que la cajita se centra. Aquí le vamos a meter un padding de un rem. Le vamos a meter un test line center, ¿vale? Y le vamos a decir que tenga un font size un poquito más grande. Y un font width bot, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Y le vamos a meter un background color de color tomato. Y un color de color white. Perfecto, ¿vale? Y aquí, en el caso de que esté active, entonces en lugar de tener un background color de color tomato, lo que le vamos a meter es otro color diferente. Por ejemplo, que pudiera ser, qué sé yo, un azul de este tipo, ¿vale? Entonces, más o menos ya tendríamos todo maquetado, ¿vale? Vamos a chequear que si ponemos un fruit active va a cambiar. Y luego entre fruit y fruit lo que vamos a meter es un pequeño margin bottom, ¿vale? De .25 rem, ¿vale? Vamos a ver qué tal está funcionando todo esto. Ponemos el SAC a compilar, ¿vale? Vemos que no pega ningún error. Es decir, que cada vez que guardamos, pone aquí SACSES. Le vamos a dar a go live, ¿vale? Y lo que nos está retornando go live es básicamente esto, ¿vale? Aquí vamos a tener estas frutas. Entonces, bueno, como veis es básicamente una serie de elementos repetitivos. Entonces, estos elementos repetitivos, yo lo que puedo hacer es funcionar con ellos y tratar de hacer un array, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que un programa de JavaScript pinte, ¿de acuerdo? Estos divs que tenemos aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente nos venimos a main.js y lo primero que tenemos que hacer es, siempre lo primero, hacer el array, ¿vale? Es decir, creamos el array, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el array de frutas, ¿vale? Donde vamos a tener, por ejemplo, pues una... Aquí no os puedo preguntar, ¿vale? Porque estoy yo solo en casa, pero bueno, una pera, ¿vale? Podemos poner también una manzana, ¿vale? Vamos a poner una uva, ¿de acuerdo? Y vamos a poner, por último, una sandía. Entonces, aquí ya tendríamos el array de frutas, perfecto, ¿vale? Si queréis, podemos pasar por consola el array de frutas, ¿vale? Para controlar, para chequear qué es lo que tiene. Entonces, abrimos la consola y vemos que tenemos un array de cinco elementos, naranja, pera, manzana, uva, sandía, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el elemento donde vamos a inyectar este array, ¿vale? ¿Qué es el elemento donde vamos a inyectar este array? Quiere decir, vamos a seleccionar frutas, ¿por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es generar en un bucle diferentes divs, es decir, diferentes strings que sean HTMLs válidos y lo vamos a inyectar dentro de la caja de frutas, porque lo que nosotros vamos a poblar de manera dinámica son todas estas frutas que hay aquí dentro, ¿vale? Con lo cual, vamos a llamarlo por ejemplo a esto frutas block, ¿vale? Que va a ser el elemento donde van a ir las frutas contenidas, ¿vale? Para ello lo que escribimos es document query selector, ¿vale? Y aquí dentro tenemos que poner un selector de CSS válido, ¿vale? En este caso, si queremos seleccionar esta caja de frutas, pues será punto frutas, ¿vale? De tal manera que ya tendríamos seleccionado el bloque donde vamos a inyectar las frutas. Es importante, lo pasamos por consola para chequear que este bloque existe, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, veis que lo que me está devolviendo es, en este caso me está devolviendo un objeto, la mayoría de las veces lo que nos va a devolver es una especie de punterito, de chivato de las frutas, pero en este caso nos ha devuelto este objeto, no entiendo bien por qué. Pero bueno, de tal manera que ya lo tendríamos, es decir, ahí tenemos a frutas.blog, ¿vale? Y por ejemplo, frutas.blog nosotros ahora mismo podemos acceder a su innerHTML, es decir, frutas.blog.innerHTML, ¿de acuerdo? Es la representación de todo el contenido interno, ¿vale? Que tiene la etiqueta frutas. De tal manera que yo, por ejemplo, si pongo frutas.blog.innerHTML igual a hola, ¿vale? Cuando esta línea de código se ejecute, lo que va a hacer es reemplazar todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Por hola, es decir, lo reemplazará todo esto y escribirá literalmente hola. Esto es lo que va a hacer el programa de Javascript, ¿vale? Entonces, para que veáis que lo hace, es decir, primero tendríamos nuestras frutas, ¿vale? Y cuando se ejecute, pues simplemente lo que va a hacer es modificar este innerHTML y poner hola, ¿veis? Es decir, ¿veis que hay un saltito en el que están las frutas, que es cuando la página web carga? Pero cuando el Javascript empieza a funcionar, ¿veis que es un lapso mínimo? Directamente lo que pinta es este string hola, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la primera parte, ¿vale? Que sería simplemente ver cómo podemos crear la red de frutas, ver cómo podemos seleccionar el elemento para inyectar, ¿vale? Ver cómo podemos jugar con su innerHTML del elemento. Lo que pasa es que en este caso nosotros no queremos simplemente poner hola, sino lo que queremos hacer es hacer un string un poquito más complejo con un bucle, ¿vale? Que me permita crear div fruta naranja, div fruta pera, div fruta manzana, div fruta uva, div fruta sandía, ¿vale? Entonces, para ello lo que nosotros vamos a hacer es, habitualmente se suele hacer de esta manera, ¿vale? Podemos llamarlo, por ejemplo, frutas string, ¿vale? Vamos a hacer una especie de string aquí que en principio va a estar vacío y lo que nosotros vamos a ir haciendo es que le vamos a ir acumulando a este string, ¿vale? Pues le vamos a ir acumulando div, vamos a escribirlo así, le iríamos acumulando, digamos, este string, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Este class lo vamos a escribir mejor si queréis el string con comillas simples, ¿vale? Para que no haya colisión entre estas comillas y estas comillas. Entonces, el primer string, pues nosotros querríamos que tuviera naranja, ¿vale? Naranja. El segundo string, nosotros podríamos seguir acumulándolo, que tuviera la pera, la manzana, la uva, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, esto nosotros podríamos escribirlo sin ningún problema así, ¿vale? Manzana, ¿vale? Aquí podríamos meter la uva, ¿de acuerdo? Y al final nosotros podríamos... Y vamos a meter también la sandía, ¿vale? Vamos a meter la sandía. Entonces, veis que esto lo podemos hacer así, sin ningún problema. Y al final del todo, nosotros podríamos coger y decir, vale, este frutas string que he ido acumulando, al final lo que vamos a decir es frutas string igual innerHTML, frutas string, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues estaríamos teniendo naranja, pera, manzana, uva, sandía, ¿vale? Esto que hemos hecho así, lo podemos hacer así, sacando una variable fuera, o lo podríamos también hacer, como lo hacíamos el otro día en clase, que sería acumulando, ¿de acuerdo?, el innerHTML. Es decir, podríamos ir diciendo, bueno, pues esto lo vamos a comentar todo, si queréis, ¿vale? Vamos a dejarlo comentado. Y nosotros podríamos ir diciendo frutas innerHTML más igual, y ponemos este div, ¿vale? Fruta innerHTML más igual, más igual, más igual. Y de este modo lo que iríamos es básicamente, pues, concatenando, ¿vale? Concatenando o acumulando, perdonad, en el html, pues las diferentes frutas que fuéramos haciendo, ¿vale? En este caso se están pintando también, vamos a guardar aquí esto. ¿Veis? Entonces, naranja, 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 ¿vale? Y aquí lo que tendríamos es naranja, 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 ¿vale? Podríamos ir poniendo pera, podríamos ir poniendo manzana, podríamos ir poniendo uva, ¿vale? Y entonces veis que se va pintando este array de frutas. ¿Cuál es el problema? Pues que escribir código así está mal. Es decir, o sea, no es que esté mal porque al final funciona. Lo que pasa es que si este array va variando, ¿vale? Pues nosotros vamos a tener que ir añadiendo más líneas o menos líneas y nosotros no controlamos siempre cuánto va a medir este array. Nosotros podríamos tener un array con 600 posiciones y entonces tendríamos que escribir 600 veces esta sentencia. Esto no tiene sentido, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que utilizamos los bucles. Es decir, los bucles lo que me van a permitir es ejecutar una sentencia o un conjunto de sentencias un número determinado o indeterminado de veces. Entonces, cuando trabajamos con arrays es muy, muy cómodo trabajar con bucles. ¿Por qué? Porque para poder hacer esto que nosotros estamos haciendo sería tan simple como decir, ¿vale? For, vamos a hacer un bucle for, vamos a configurar el bucle for donde vamos a empezar en el puntero 0, ¿vale? Vamos a acabar en el puntero frutas length, ¿vale? Entonces, frutas length, perfecto. Y vamos a ir de uno en uno, ¿vale? Entonces, de esta manera ya tendríamos configurado un bloque y lo único que tendríamos que hacer sería simplemente decir frutasblock.innerHTML más igual y haríamos este string, ¿vale? Entonces veis que ahora mismo ya pondría naranja, 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 naranja. Es decir, está poniendo, vamos a llamarlo fruta, ¿vale? Porque todavía no va a ser una naranja, pero veis que está poniendo fruta, 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 fruta. Es decir, está poniendo tantas frutas como elementos tengo en el array. Si yo ahora mismo pongo algunas más, ¿vale? Vais a ver que simplemente va a ir añadiendo más frutas. ¿De acuerdo? Aquí esto que tenemos de fruta, ¿vale? Nosotros podríamos añadir a la fruta por la que estamos pasando en el array, ¿vale? Es decir, podríamos coger y decir, bueno, ¿por qué fruta estoy pasando? Vamos a llamarlo, por ejemplo, currentFruta. Para saber por qué fruta estoy pasando, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el array frutas y utilizar el índice i. En la primera iteración del bucle, ¿vale? Estaremos pasando por frutas 0, ¿vale? Entonces fruta 0 es la naranja. En la segunda iteración del bucle, i será igual a 1. Con lo cual estaremos pasando por frutas 1, que será, verá, en la siguiente iteración del bucle, i será igual a 2. Entonces estaremos pasando por la manzana. Así sucesivamente, ¿vale? Con lo cual aquí ya tengo este currentFruta, ¿vale? Y simplemente interpolo esta expresión. Ojo que para interpolar expresiones tengo que utilizar las comillas back, ¿vale? Los backticks. Entonces de esta manera ya tengo naranja, pera, manzana, uva, sandía, 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 ¿vale? Y de esta manera ya tendría un bucle que está haciendo básicamente lo mismo que hace este conjunto de sentencias, ¿vale? Pero de una manera mucho más cómoda y sobre todo que ya es independientemente de la longitud que tenga el array, porque siempre vamos a pasar por cada uno de los elementos del array. Esto es una manera de hacerlo. Como veis aquí lo que he hecho es como generar un string y luego ir acumulando en este string. Esto es otra manera diferente de hacerlo que yo creo que es incluso hasta más cómoda, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacernos un string que se llama frutas string, ¿vale? Donde vamos a poner simplemente comillas, ¿vale? Vamos a hacer un bucle, ¿vale? Y en lugar de trabajar directamente enchufando cosas dentro del innerHTML, lo que vamos a hacer es ir acumulando en frutas string, ¿vale? Podemos ir acumulando en frutas string y al final con frutas string, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ya decir frutas block innerHTML es igual, no más igual, sino igual a frutas string, ¿vale? Es decir, hacer esto y hacer esto es básicamente lo mismo, pero bueno, esto es un poquito mejor, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, veis que estaríamos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, simplemente recapitulando, lo único que estamos haciendo es crear un string, ¿vale? Que en principio va a ser un string vacío, ir acumulándole a este string progresivamente las diferentes frutas y al final este string lo enchufamos en el innerHTML, ¿vale? Esto sería una manera de hacerlo o esto sería otra manera de hacerlo, ¿vale? Y entonces aquí simplemente lo que estaríamos haciendo, como para intentar entender qué es lo que estaríamos haciendo en cada iteración del bucle, ¿vale? Lo que iríamos haciendo sería, muy bien, aquí yo tengo frutas string, frutas string en un inicio está vacío En la primera iteración del bucle, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en la primera iteración del bucle, frutas string va a tener este contenido En lugar de poner, ocurre en fruta, pondrá naranja, ¿vale? En la segunda iteración del bucle, lo que va a hacer es tomar frutas string en este momento, ¿vale? Y concatenarle manzana, ¿vale? En la siguiente iteración del bucle, frutas string, ¿vale? Este string de aquí, entonces lo que hará será ponerle otro div más, ¿vale? Que será pera, así sucesivamente, ¿vale? Entonces lo que voy a ir haciendo es que a cada iteración del bucle vamos a ir acumulando este string, ¿vale? De la manera que iremos haciendo un string cada vez más largo, ¿vale? Y al final, con este string tan largo, lo que vamos a hacer es enchufarlo dentro del innerHTML, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera de generar, a partir de las frutas, o a partir de una red de frutas, JavaScript dinámico, perdón, HTML dinámico, ¿vale? Entonces, simplemente para recapitular, lo que vamos a hacer es borrar todo esto y lo vamos a hacer ahora desde el inicio, pero limpio Aquí tenemos las frutas, perfecto Aquí lo que vamos a hacer es coger y decir, tenemos frutas block, ¿vale? Que va a ser el elemento HTML que tenemos que seleccionar .querySelector, ¿vale? Y acordaos que se llamaba frutas, genial Por otro lado, lo que vamos a hacer es un string, ¿de acuerdo? Donde vamos a ir acumulando, vamos a llamarlo frutas string Donde vamos a ir acumulando los resultados de nuestro bucle Por otro lado, vamos a crear un bucle, ¿vale? Que se lleve bien con este array, con lo cual será menor que frutas.length Y más, más Y luego, por último, lo que iremos haciendo será, ¿vale? Vamos a ir acumulando en este frutas string ¿A quién? Pues vamos a ir acumulando este elemento HTML que ya nos hemos diseñado previamente ¿Vale? Aquí lo tendríamos, perfecto Vamos a quitar esto de active Y frutas item, ¿quién será? Pues frutas item será una expresión que hace referencia a frutas i ¿Vale? Entonces, perfecto Entonces, frutas string a cada vuelta del bucle irá creciendo, creciendo, creciendo Y al final lo que vamos a hacer es decir, oye, por cierto, frutas block to innerHTML va a ser igual a frutas string ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ya lo ponemos bien bonito, ¿vale? Lo hemos formateado y veis que ya está funcionando bien, ¿vale? Por último, esto sería interesante todo ello meterlo dentro de una función, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es una función que se va a llamar render frutas ¿Vale? Entonces, esta función simplemente es una función que lo que va a hacer es coger el array de frutas y renderizarlo ¿Vale? De tal manera que en el momento en el que yo llame a render frutas, ¿vale? Pues renderizarle las frutas, así de sencillo Que, por ejemplo, en cualquier momento alguien mete una fruta nueva Por ejemplo, podríamos decir, oye, dentro de... Cuando pase un segundo, ¿vale? Lo que vas a hacer es, a las frutas le vas a añadir otra fruta nueva Que va a ser, por ejemplo, el melón, ¿vale? Y una vez que hayas añadido el melón, lo que vas a hacer es renderizar las frutas otra vez ¿Vale? Entonces, de esta manera, tengo esta fruta aquí y cuando pase un segundo, ¿veis? Pasa un segundo y se añade el melón ¿Vale? O podríamos coger y decir, ¿vale? Y cuando pasen dos segundos, ¿vale? Lo que vamos a añadir es, qué sé yo, pues podemos meter también un melocotón ¿Vale? Entonces, pasa un segundo y se mete un melocotón Pasan dos segundos y se mete el melocotón ¿Veis? O lo que podríamos hacer, qué sé yo, es que a cada segundo ¿Vale? A cada segundo Lo que podríamos ir haciendo es añadir una fruta nueva Entonces, a cada segundo que va pasando Vais viendo que va añadiendo una fruta nueva ¿Vale? Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente Modificamos el array, pintamos el array Modificamos el array, pintamos el array Modificamos el array, pintamos el array Así sucesivamente Por eso es tan interesante poder trabajar con todo esto encapsulado en una función ¿Vale? Porque podemos hacer un HTML muy dinámico ¿Vale? Esto también podríamos hacerlo, por ejemplo, haciendo clic en algún lado Por ejemplo, yo podría decir Document.body OnClick ¿Vale? Y que cada vez que clique, por ejemplo, pues que añada una fruta ¿Vale? Frutas push Vamos a llamar la fruta hola Y simplemente renderizamos las frutas ¿Vale? Entonces simplemente yo cada vez que haga clic en algún lado ¿Vale? Veis que me va añadiendo una fruta nueva ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Sucede cualquier cosa He hecho clic Todavía no sabemos hacerlo Pero da igual Añado una fruta Renderizo la fruta Añado una fruta Renderizo la fruta Añado una fruta Renderizo la fruta ¿Vale? Y de esta manera Pues veis que podemos jugar con una array de frutas Que funciona muy bien Y que es dinámico En el siguiente vídeo Vamos a hacer una array de frutas Un poquito más complejo